bienvenidos bienvenidos a un nuevo videoblog más de eres curioso esta vez hablaremos acerca de las cosas que no sabías del nuevo producto de starbucks y el unicornio frappuccino que es lo que realmente lleva a cuánto equivale un frappuccino a otros alimentos y porque las personas que están en los establecimientos odian prepararlo starbucks acaba de lanzar una nueva bebida de diversos colores inspirada en los unicornios que pueblan internet se llama precisamente unicornio frappuccino y ya se ha ganado el odio eterno de las personas que atienden los establecimientos y la fascinación del público aquí sabe el frappuccino de unicornio y que lleva en realidad la primera pregunta es fácil de responder gracias a las descripciones de los que ya lo han probado el unicorn frappuccino es un batido helado de vainilla y chocolate blanco con toques ácidos de fruta cortesía de siropes de mango y fruta de la pasión y dos variedades de polvo azucarado que en starbucks llaman cariñosamente polvo de las hadas la clave del asunto está precisamente en esos polvillos de color morado y rosa a medida que bebemos el unicorn frappuccino los ingredientes se van mezclando y hacen que cambie de color y de sabor el primer golpe de vainilla y chocolate blanco va adquiriendo matices amargos y agridulces poco a poco muchos se preguntan qué es lo que contiene este producto y bueno según la página de la compañía hielo leche sirope creme frappuccino esta sustancia contiene agua azúcar sal sabor natural y artificial goma de santano sorbato de potasio ácido cítrico crema batida sirope de vainilla que tiene azúcar agua y sabores naturales sirope de mango azúcar de agua concentrado de jugo de mango y sabores naturales concentrado de jugo de fruta de la pasión ácido cítrico sorbato de potasio cúrcuma goma arábiga topping azul que contiene extracto de chocolate blanco azúcar derecha descremada condensada aceite de coco manteca de cacao sabores naturales polvo rosa colorante de frutas y verduras manzana cereza rábano patata dulce polvo azul agrio es decir como te habrás dado cuenta hay muchas veces en las que aparece la palabra azúcar en la lista de ingredientes y si no te les mencionamos son siete esto es porque la mayor parte de ingredientes del unicorn frappuccino son jarabes azucarados y no llevan café según el cálculo que hacen en busfit un unicorn frappuccino grande equivale a 59 gramos de azúcar la organización mundial de la salud recomienda una ingesta diaria de sólo 25 gramos de azúcar en cuanto a calorías tiene 410 y la mitad de sus grasas son saturadas pero también tiene sus cosas buenas la bebida usa leche entera y crema batida pero quizá puedas reducir esa cantidad cambiándolo por leche de soya o descremada el problema es que si lo haces probablemente sea aún más difícil de hacer que es la razón por la que los baristas de starbucks odian esta nueva bebida a muerte vaya que los que atienden los establecimientos de starbucks odian cualquier tipo de frappuccino porque son unas bebidas muy engorrosas de preparar dejan las manos y el equipamiento pringoso de siropes y requiere mezclar un montón de ingredientes en orden correcto lo que crea auténticos atascos y mucha gente lo pide a la vez un empleado de starbucks llamado brandon berson resume de forma hilarante el sentido de los empleados de la cadena hacia la nueva bebida otra de las cosas que debes de saber es que si eres de otro país el único frappuccino sólo está disponible en eeuu canada y méxico si quieres probarlo y torturar al que tiene el establecimiento de starbucks mejor date prisa porque sólo estará disponible entre el 20 y el 27 de abril o hasta agotar existencias del polvo de hadas se rumora que en méxico ya fue agotado así es que si todavía no ha sido ve por el tuyo a ver si todavía encuentras bueno también te mencionamos algunos de los alimentos que equivalen a las mismas calorías que el único frappuccino como ya te habremos mencionado tiene 410 calorías en su mayoría son aportadas por azúcar refinados y grasas saturadas lo que equivale a 8 tazas de brócoli o 30 tazas de espinaca 9 tazas de jicama 21 jitomates 7 tazas de blueberries 107 fresas 12 mandarinas o también equivale a 7 manzanas o a 3 papas al horno una dona 113 gramos de arroz 5 o 5 tazas de avena o es lo mismo que irte a comer una hamburguesa con queso o es también como si te comieras cuatro hot cakes o 15 tazas de palomitas naturales y bueno hasta aquí el vídeo blog del día de hoy espero que te haya gustado like y suscríbete al canal también abajo te dejo las redes sociales para que nos sigas y nos vemos en la próxima y tú eres curioso no 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 Gracias por ver el video.